Señora, yo... Ni una palabra más, Monserrat. Te he tratado siempre con la mayor de las consideraciones. Te di toda mi confianza. Pensé que eras una muchacha correcta. Veo que no lo eres. Qué bueno que por fin te quitaste la venda de los ojos, Nona. Esta es la verdadera Monserrat. Una confianzuda, una fresca... Le juro que yo no metí a Joel al cuarto de la señorita Fernanda para lo que ustedes están pensando. ¿Ah, no? Entonces, ¿para qué lo metiste? Para jugar a las escondidas. Yo estaba limpiando y él se metió por la ventana. Y no tuviste la voluntad suficiente para ponerlo en su sitio y hacerte respetar. Usted sabe cómo es Joel. No hubieras pedido ayuda. Yo en una lo botaba por la ventana. No entiendo por qué siguen escuchando las mentiras de esta. Lo que Monserrat ha hecho es gravísimo, además de indecente. Y eso, eso solo merece una cosa. La pena de muerte. Fernanda. Ya está bien, cadena perpetua. Fernanda anda a tu cuarto. Vamos. Nona, pero yo soy la parte agraviada. Ellos se metieron a mi cuarto a hacer, ¿sabe Dios qué? Fernanda, por favor. Nona, por el amor de Dios no la vayas a perdonar, porque si tú la perdonaste lo juro... Sin chantajes, Fernanda. Quiero ser objetiva. Quiero ser imparcial. Para eso necesito el testimonio de la acusada, pero a solas. Está bien. Me voy. Tú puedes quedarte, Peter. ¿Y por qué el sí y yo no? Vete, Fernanda. Monserrat, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Es muy grave lo que ha ocurrido. ¿Estás de acuerdo? Lo sé. Y estoy dispuesta a recibir el castigo que usted y el señor Peter dispongan para mí. Monserrat, después de evaluar los hechos con detenimiento... ¿Sigue aquí en la mujercita esta? Fernanda, no te metas. No, 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 no me voy a meter. Peter, por favor, ¿puedes subir a desinfectar mi cuarto? Basta, Fernanda. Estoy hablando con Monserrat. Está bien, Nona. Tú sigue. Yo no me voy a meter. Pero como parte involucrada de este asunto, ya que esta mujercita se metió a mi cuarto con su noviecito a hacer, ¿sabe Dios qué? Merezco quedarme a escuchar tu veredicto, Nona. Está bien. Estás en tu derecho. Quédate. Monserrat. La escucho, señora. Tengo que saber qué pasa con Monserrat. En este mismo instante voy a tocar la puerta de mi ex Noni y voy a preguntar por mi señorita enamorada. ¿Y esa maleta? La señora Francesca me botó. Me despidieron, Joel. ¿Ah? ¿Y por qué? ¿No te parece suficiente que me hayan encontrado en el cuarto de la señorita Fernanda besándome contigo? No hicimos nada malo. Ella es tu ex esposa y me odia. Además, siento que he traicionado la confianza que la señora Francesca me ha dado todo este tiempo. Me siento tan mal. Siento que le he fallado a mi apoderada. Monserrat, Monserrat, creo que estás haciendo un tsunami de una gota de agua. Sin vainas, ¿eh? Además, solamente fue un besito, nada más. Ni que nos hubieran encontrado, ¿qué? Calactos, no sé. Ay, ya, 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 ya. ¿Fue que es la verdad, Monserrat? Solamente fue un beso. Se está cometiendo una injusticia. Todo eso es tu culpa. ¿Ah? ¿A mí no me eché la pelota? Ah, tú fuiste el que se metió por la ventana. Si no te hubieras metido, yo hubiera seguido limpiando y nada de esto hubiera pasado. Bueno, y si no hubiera entrado por la ventana, no te hubiera dado tu besito y no hubieras sentido lo que sientes cuando me besas, ¿eh? El amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un debito porque hasta Dios amó. ¿Ah? Ay, no, Joel. No vas a convencerme cantando. Esta vez te pasaste de la raya. ¿Dices que me quieres mucho? Mira lo que ha hecho tu amor. Me ha dejado en la calle. Monserrat, hijita, yo no quería meterte en estos aprietos. Yo solamente quería darte una sorpresita. ¿Sorpresita? Sí, sí, Monserrat, por favor, ya no estés así, trompuda conmigo. Digo, si yo pudiera retroceder el tiempo, créeme que lo haría, pero no se puede, pues ya lo hecho, hecho está. Claro, lo hecho, hecho está. Para ti es muy simple porque tú no lo has perdido todo. Pero, hijita, tú tampoco lo has perdido todo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Me tienes a mí? Claro, me, ¿no? Bueno, nos tenemos brutamente. Eso no es suficiente, Joel. Qué falta de romanticismo. Ah, por ser tan romántica, ahora estoy en la calle. Monserrat, yo quiero arreglar mi error, ¿ya? Así que en este momento voy a hablar con mi noni para que te vuelva a contratar, ¿ya? ¿Harías eso por mí? Eso y mucho más. Ah, eh, ¿Peter? ¿Qué quiere, Joel? Solicito una audiencia con mi noni, ¿ya? La señora Francesca está ocupada. Además, no creo que quiera recibirte después de haberla ofendido de esa manera. ¡Insolente! Píter, píter, píter. ¿Qué pasa, píter? Píxiris, ya píxiris, 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 píxiris. Creo que mi noni está ocupada. Gracias por intentarlo, Joel. Bueno, creo que no tengo nada más que hacer aquí. Me regreso a Monsefú. ¡No! No, 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 tú no te puedes ir a Monsefú. ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? Pues puedes quedarte acá en el límite. ¿Y para qué? Si no tengo dónde vivir. Te equivocas. Sí tienes dónde vivir. Pues, vivir conmigo. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la bestruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!